Otra parte, yo quiero decir, qué bueno que la gente entienda lo siguiente. Y cuando hablo de esto, porque alguien de ustedes vio que no voy a mencionar su nombre para no traer cosas a este hemisiclo. Un diputado hablaba sobre la tarjeta de Bonogá. Aquí todos los problemas del sector de transporte. Es verdad que CONATRA es la institución más grande, más poderosa de República Dominicana, por eso me canto los problemas a mí. Y hablaba de una tarjeta de Bonogá. En el gobierno de Leonel Fernández en el 2009, se autorizaron unas 24 mil tarjetas de Bonogá. Sin embargo, se autorizaron, se dieron a los choferes directamente unas 16 mil tarjetas. De la cual, en este momento, solamente hay 13 mil 774 tarjetas operando. Se está haciendo una auditoría de eso para ver a dónde están las demás tarjetas. Que no las tiene, porque la gente vive muy equivocada con la dirección del INTRAN. Yo nada tengo que ver con el INTRAN. Porque si era una persona ahí que duró 20 años trabajando conmigo, es porque yo soy buen patrón y los empleados parece que trabajan bien. El que trabaja bien, yo lo mantengo por mucho tiempo. Pero nada tengo que ver con eso. También ese diputado habló de unos 500 millones de dólares. Señores, pero ese diputado, yo no sé a dónde diablos que estaba. Aprueban el presupuesto, los 500 millones, para el presupuesto del gobierno. Y también dice que yo lo tengo prestado, que a mí me lo prestaron. Qué pena, qué pena, señores, hablar así. Desde que le abren un micrófono, eso fue Nuria que le abrió un micrófono, y él se volvió loco, hablando disparate. Yo no sé cómo personajes así pueden estar en un micrófono hablando mentira. Señores, hablen la verdad, no hablen mentira. A mí me encanta que digan la verdad, pero no la mentira, que eso no es bueno, señores. Y por otra parte, que también me ha caído a mí, que no soy director del INTRAN, el costo del aumento de la licencia, que también decía que yo tenía conocimiento de eso, señores. Yo ni voy al INTRAN, ni tengo conocimiento, estoy en contra del aumento del costo de la licencia, por el amor de Dios. Entonces, yo nada tengo que ver con el INTRAN. Muchas gracias.